Desde El Salvador, República en Evolución, la información de último momento, con las mejores noticias y opiniones, todo en un solo lugar, y un solo noticias, noticias con tendencia, claro, a favor del pueblo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados amigos? Muy buenos días, muy buenos días, bienvenidos todos a una emisión más de Día Un Solo en este día, lunes 12 de julio de este año 2021. Buenos días para todos, señoras y señores, el día de ayer, el presidente de la República le jaló al aire, le jaló el aire a un alcalde, bueno, que al parecer, pues, el pueblo salvadoreño ha estado en reiteradas ocasiones, ya mencionando, ya ha estado en boca del pueblo salvadoreño a este alcalde, y es que estamos hablando nada más y nada menos del alcalde de Santa Tecla, Henry Flores. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué el presidente Nayib Bukele le jaló el aire, como decimos? Bueno, al parecer, este cipote no pidió los permisos correspondientes de uno de los edificios más importantes de la ciudad de Santa Tecla, y decidieron, pues, pintarlo, así, como si nada. Ahora, ya vamos a analizar este punto, porque unos dirán, Saúl, hay que intervenir los edificios que ya están deteriorados, que tienen, llamémoslo de esta manera, pues, un desgaste. Hay que pintarlos, hay que remozarlos, y estamos totalmente en acuerdo con ello, pero hay que ver bajo qué medidas se pueden hacer y quiénes son los que autorizan esto. Más cuando se tratan de edificaciones, estructuras antiguas, hay un proceso, no es así nomás en nuestro país. Así que, amigos, de todo ello vamos a estar hablando en esta emisión de esta mañana. Buenos días para todos ustedes, gracias por estar conectado. Feliz día lunes, lleno de mucho trabajo. Cuéntame qué va a hacer usted hoy, este día lunes, allí en la parte de los comentarios. Estaré encantado de poderles leer sus comentarios y participar a través de estas emisiones de De Un Solo. Vamos a comenzar, mis estimados amigos, bienvenidos a las noticias, acá a través de esta plataforma. Y vamos a nuestra primera nota de esta mañana, y es que el gobierno está trabajando en eliminar una cárcava en el reparto Las Cañas en Ilopango. Para aquellos que dicen, el gobierno no está trabajando, el gobierno no está haciendo las cosas bien, Bueno, pues tengo acá una de las respuestas, y es que, claro que el gobierno está trabajando por mejorar las condiciones de nuestro país y las condiciones de las familias que han estado en grave riesgo, pero debemos de recordar que este país, quienes lo han dejado en el abandono y quienes dejaron a El Salvador literalmente hundido en un fango, fueron los mismos de siempre, señoras y señores. El presidente lo que ha hecho es recuperar todo lo que se hizo mal y empezar a construir patria. El gobierno del presidente Nayib Bukele, a través del Ministerio de Obras Públicas, está realizando, bueno, y continúa este día, las obras de mitigación en el reparto Las Cañas, esto en Ilopango, por la existencia de una cárcava y taludes inestables. Esto con el fin de garantizar la vida y el patrimonio de más de 5 mil familias que habitan en esa zona. Entre las obras que se llevan a cabo para eliminar la cárcava del reparto Las Cañas en Ilopango, consisten en excavaciones, relleno controlado, construcción de un muro para estabilizar el terreno, bueno, conformación de taludes, reconstrucción del sistema de agua y lluvia, entre otros. La obra va a costar aproximadamente 400 mil dólares, oiga bien, 400 mil dólares, cuando gobiernos anteriores habían estipulado que esta obra podía llegar a costar 2 millones de dólares. El Ministerio, bueno, de Obras Públicas ha estado revisando la cifra también y es exactamente 400 mil dólares lo que podría llegar a consumir económicamente, pues el estabilizar ese terreno allá en Ilopango. De verdad, estas son las buenas obras que el gobierno está haciendo. Ya hemos visto otras cárcavas de este tipo que el gobierno del presidente Nayib Bukele ha estado interviniendo y le digo, ha sido un trabajo fenomenal, excelente. Dígame usted qué opina de estas gestiones del presidente de la República. Voy a estar leyendo sus comentarios en la parte de abajo de este video. Un fuerte abrazo a toda la familia que viene a conectarse a través del chat y que también está pendiente de todas las noticias que nosotros siempre les estamos llevando. Muchas, muchas gracias por confiar en De Un Solo como una fuente de información. Vamos a más noticias a esta hora y vamos al tema principal de esta emisión de esta, bueno, de esta mañana, de este día lunes. Y es que el Ministerio de Cultura va a sancionar al alcalde de Santa Tecla por el daño o por un daño al patrimonio cultural. El Ministerio de Cultura va a sancionar al alcalde de Santa Tecla, Henry Flores, por daños al patrimonio cultural luego de que el Edil intentara pintar el Palacio Municipal y de Bellas Artes sin los permisos correspondientes de las autoridades del país. Ojo con esto. El Palacio Municipal y de Bellas Artes es un patrimonio cultural del Salvador por lo que no puede ser intervenido con fines políticos según lo determinan los tratados internacionales suscritos con las organizaciones de las naciones para la educación, ciencia y cultura UNECO. El objetivo de dichos acuerdos es mantener los monumentos históricos los más originales posibles y que no se vean manipulados de ninguna manera. Yo sé que quizás la intención sana, porque llamémoslo de esa manera no podemos decir que todo es con el hecho de dañar y todo es con el hecho de querer ser malos, creo que la intención sana del alcalde pues en esta ocasión no fue atinada, creo que el alcalde tendría que haberse pues llamémoslo de esta manera preguntado porque entiendo que él tiene un equipo también de personas que trabajan en la alcaldía, que saben de leyes, que son abogados, tendría que haberse asesorado si ellos necesitaban tramitar algún tipo de permisos por la edificación que ya tenía varios años y que tiene varios años en nuestro país. El presidente de la República, Nayib Bukele, le jaló el aire, así como ustedes lo escuchan, al alcalde Henry Flores, le jaló el aire, estimados amigos, y es que precisamente el alcalde escribió lo siguiente, perdón, el presidente escribió lo siguiente en su cuenta de Twitter, he instruido al Ministerio de Cultura para iniciar proceso sancionatorio contra el alcalde de Santa Tecla y quienes hayan avalado esa obra, entre comillas, en el Palacio Municipal y de Bellas Artes por daños al Patrimonio Cultural. La Policía Nacional Civil va a resguardar los edificios durante todo el proceso, dijo el presidente de la República. Quiero que ustedes se den cuenta, quiero que ustedes se den cuenta que a pesar que el alcalde Henry Flores es el alcalde de Nuevas Ideas en Santa Tecla, el presidente de la República no se quedó callado. El presidente Nayib Bukele literalmente ha hecho un regaño público a este alcalde por esta acción inconsulta con las autoridades, ya que este edificio está suscrito a tratados nacionales y tratados de cultura también. Y bueno, el propio presidente ha dicho, he instruido al Ministerio de Cultura iniciar un proceso sancionatorio. O sea, quien promovió esto fue el presidente de la República. Esto es bastante llamativo porque incluso muchas personas creen que, porque son de Nuevas Ideas y muchas personas creen que porque somos de un mismo pensamiento político, no se puede hacer críticas. O en este caso, como usted lo ve, el presidente dice, señores, discúlpame, pero eso que acabas de hacer no es correcto. Eso que acabas de hacer con el edificio no es lo que se debe de hacer. Y ojo con esto, porque el presidente Nayib Bukele está sentando un precedente acá donde él mismo dice el hecho de que, o más o menos se sobreentiende, no es que él lo diga, pero yo sobreentiendo que el presidente dice, el hecho de que seas de Nuevas Ideas, el hecho de que seas alcalde, el hecho de que hayas sido electo por el pueblo no significa de que vas a hacer lo que sea, pues de manera alocada. Hay procesos que seguir y las alcaldías también se deben de regir por esos procesos. El edificio era color blanco, yo creo, y aquí vamos a hacer un análisis y ustedes, unos dirán, Saúl, está bueno que lo hayan pintado. Otros dirán, está bueno que lo estén sancionando al alcalde y van a poner un montón de quejas, yo lo sé, pero señores, seamos sinceros, seamos sinceros, vean ustedes de qué color estaban pintando el edificio. Yo personalmente le puedo decir que el edificio lo estaban pintando de un color feo. Sí, señoras y señores, y no es por ser un fanático, ¿verdad? Y decir, no, es que era el color de nosotros y qué bueno, no, no se trata de eso. Aquí esta infraestructura, pues era una infraestructura vieja, llamémoslo de esa manera, que necesitaba, sí, ser remozada, pero bajo la autorización del Ministerio de Cultura. Y considero yo, este tipo de edificios tienen su historia arquitectónica, su historia, pues como edificios, como tal de cultura, etcétera, y venir y literalmente pintar todo de un solo color, pues como que no era la forma más correcta de hacerlo. En eso hay que ser totalmente sinceros. Por más que le queramos decir al alcalde, mira, alcalde, usted lo estaba haciendo bien. Puede, puede que la intención de remozar el edificio haya sido correcta, puede que haya sido correcta, puede que el alcalde no lo haya hecho de mala forma, es que no podemos decir que todo es hecho de mala forma, pero, pero no era la forma correcta de hacerlo, no era la forma correcta. Y el presidente Nayib Bukele le dice, Sipote, ¿qué estás haciendo? Si ese es un edificio que está con tratados internacionales, con tratados nacionales de cultura, no se puede pintar esto, es como que usted agarre una pintura, ¿verdad? Cara, usted vea una pintura cara y usted diga, le voy a echar pintura encima. Pierde todo su valor, el arte. Es eso exactamente lo que hace, pues, bueno, o lo que trata de proteger el Ministerio de Cultura. Ahora, hay casos muy aparte donde el Ministerio de Cultura también hace injerencia en propiedades privadas, que, por ejemplo, hay gente, esto se da en Santa Ana, más que todo, hay gente que no puede modificar casas que se están incluso cayendo, pero no las pueden modificar porque el Ministerio de Cultura, pues, interviene y dicen, estas estructuras son viejas, no se pueden modificar, no puede usted aplicarle todos los colores que usted quiera, deben de ser lo que nosotros autoricemos allí, en esa parte, creo que el Ministerio de Cultura, pues, está haciendo una injerencia sobre un bien o una propiedad privada. En este caso, creo que el Ministerio de Cultura sí tiene que ver porque el, bueno, la Alcaldía de Santa Tecla es un bien público, es un bien de todos los salvadoreños. Entonces, creo que la, bueno, la petición quizás del alcalde, no sé si él no estuvo al frente de, pues, del proyecto, no sé si él dijo, sí, pintémoslo, y dejó a otros encargados del famoso proyecto de pintar la Alcaldía y le dieron un color que no era el adecuado. Quizás, si en algún momento tuvieron que haber sacado algún tipo de autorización, creo que hubiera sido todo el proceso de manera tranquila, de manera, pues, llamémoslo de esta manera, de manera más ordenada. Creo que eso es lo que tuvo que haber sucedido. Lo que me llama la atención de todo esto también es que el presidente de la República, Nayib Bukele, no se quedó callado, ¿verdad? Para aquellos que dicen, no, es que no hay que criticarlo porque están empezando. Ustedes acaban de ver el tuit del presidente donde dice, he instruido al Ministerio de Cultura de que se le ponga, pues, iniciar el proceso sancionatorio. Es el propio presidente contra un alcalde de nuevas ideas. Señores. Y dice, contra el alcalde de Santa Tecla y quienes hayan avalado esa obra en el Palacio Municipal. Lo que nos deja a ver el presidente, el propio presidente Nayib Bukele, es que él está diciendo, señores, lo que está malo hay que decirlo. Lo que no está correcto, pues, hay que expresarlo. No tiene nada de malo. El propio presidente lo está haciendo. Así que debemos de, bueno, ver esa óptica también. Me parece que es correcto que el presidente Nayib Bukele, pues, haya llamado la atención del alcalde, porque, pues, al parecer el alcalde no ha estado al frente de la supervisión de pintar ese edificio. Vean ustedes ahí en pantalla, este es el edificio, precisamente, el edificio de arte Estoño Salazar, tal cual como usted lo ve ahí en pantalla. Lo habían pintado ya, yo no sé, ese no es ni siquiera un color azul, no es un color cian tampoco, más parece como un, bueno, yo soy algo daltónico, para serles sinceros. Ahora, el color que tenía el edificio tampoco era el mejorcito, ¿verdad? Pero seguramente era el que el Ministerio de Cultura de nuestro país había, pues, autorizado. Porque si estaba con ese color, seguramente ya estaba autorizado el color verde y el color blanco. Pero ustedes pueden ver ahí en pantalla que ya estaban pintando de esta manera, con este color. Hay una fotografía ya donde se ve en redes sociales, donde el edificio ya estaba prácticamente pintado de ese mismo color. Y lo que hicieron es, pues, prácticamente tirar el verde así encima, ¿verdad? Como diciendo, la regamos, tiramos otro color. Y ahí fue donde se cometió el daño a la infraestructura, el daño a este edificio, que al parecer ya tiene muchos años de estar en pie. Es el edificio de Arte y Cultura Toño Salazar, donde también entiendo que hay una parte de oficinas de la Alcaldía de Santa Tecla. ¿Usted está de acuerdo en que se modifique el edificio, en que se le modifiquen los colores? Yo creo que todos estamos en el entendido y diciendo, no, hombre, no es tampoco nada negativo, pero creo que se tendría que haber dado el proceso legal para este tipo de infraestructuras que tienen historia en nuestro país, El Salvador. Bueno, eso fue lo que dijo el alcalde. También el Ministerio de Cultura se expresó sobre esto. Este cipote, pues, creo yo que, ¿cómo le digo? Va a quedar un poquito, llamémoslo de esa manera, no sé si molesto el alcalde Henry Flores, no sé si un poquito quizás triste, llamémoslo de esta manera, porque muchos han salido a criticar también. Y, bueno, cada quien tiene su forma de ver la situación. Dice el Ministerio de Cultura, comunicado de prensa, El Ministerio de Cultura suspende obras de la Alcaldía de Santa Tecla por atentar contra el patrimonio cultural. Un poquito exagerado el término atentar. Tal vez, creo que se tendrían que haber referido de otra manera, pero bueno. Dice, por instrucción del presidente Nayib Bukele, y en atención a las denuncias ciudadanas sobre la negativa del alcalde de Santa Tecla, Henry Flores, en detener la aplicación de pintura a los inmuebles. Uno, Palacio Municipal de Santa Tecla, también conocido como Palacio Tecleño de Cultura y de Artes. Dos, Museo Tecleño, hoy Academia de Bellas Artes Toño Salazar. Como Ministerio de Cultura, hemos iniciado el proceso de detención de las obras y su respectiva sanción, ya que no cuentan con una autorización de la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural, tal como lo establece los artículos 8 de la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural de El Salvador, así como los artículos 83 y 84. Hemos constatado en las fotografías remitidas de las denuncias que se está haciendo un mal trabajo en la aplicación de pintura, concretamente en los colores utilizados que no forman parte de la identificación cromática de su color original. Tanto en sus paredes exteriores e interiores, columnas, cielo falso, y por ende se está afectuando sin conocimiento de las normativas de conservación y de manejo para este tipo de edificaciones de carácter monumental y emblemáticas. Junto al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública trabajaremos para reguardar el patrimonio cultural de ambos inmuebles y seremos los responsables de definir y autorizar las obras correspondientes. O sea, que a pesar que el alcalde de Santa Tecla es el alcalde de Santa Tecla, quienes definen cómo se va a pintar la infraestructura, cómo se va a aplicar la nueva pintura, siempre es el Ministerio de Cultura por tratarse de un bien público. Bueno, usted me dirá, Saúl, creo que es una exageración, creo que es una exageración lo que está sucediendo y bueno, habría que ver, ¿verdad? Creo principalmente también he estado revisando el perfil del alcalde Henry Flores de Santa Tecla. Lo he visto haciendo actividades, pues, en familia. Una de las zonas también que más se ha recuperado, llamémoslo de esta manera, pues, es la zona del Cafetalón. También en Santa Tecla, donde las familias han estado empezando a llegar para actividades meramente familiares. Esto tenía antes una, llamémoslo, una óptica, esta parte del Cafetalón, o conocido también como Paseo El Carmen, tenía una óptica bastante familiar y las alcaldías anteriores autorizaron un montón de bares y un montón de discotecas y todo esto y obviamente cambió el enfoque de la zona. Ahora el alcalde Henry Flores ha estado trabajando en tratar de reacomodar estas zonas también para que sigan funcionando como un lugar de sano esparcimiento para la familia salvadoreña. Por eso lo digo, no todo es malo, no todo es negativo. No podemos venir y criticar al alcalde también, pues, obviamente, porque parte de ese desconocimiento, creo yo, que es quizás, pues, la mayor afectación que ha tenido el edificio, el desconocimiento también de que es un patrimonio cultural. Creo que los abogados tendrían que haberse puesto las pilas más rápido los abogados de la propia alcaldía y preguntar, miren, podemos pintar al Ministerio de Cultura si hay algún problema, si hacemos una modificación, pueden ayudarnos, pueden estar pendientes ustedes. Creo que de eso se trata todo esto. Hay cosas que los alcaldes deben de mejorar, obviamente. El tema, por ejemplo, de la basura, es uno de los temas que empieza a hacer ruido en la zona de Santa Tecla, según denuncias ciudadanas. Y, bueno, a esto hay que tomarle bastante atención. Ojalá, ojalá el alcalde, pues, salga ratificando su error, pidiendo los permisos correspondientes, pidiendo una disculpa pública también a todas las personas que han sido ofendidas de una o de otra manera por la modificación de colores del edificio. Déjeme usted en la parte de los comentarios qué es lo que opina. Qué es lo que usted opina. Qué es lo que usted, pues, puede expresarse. A mí me encantaría siempre y cuando usted lo haga con respeto leer su comentario en la parte de abajo de este video en esta mañana de este día lunes. Vamos a más información. Estimados amigos, y es que hay buenísimas noticias. Pasamos ya de tema. Hay buenísimas noticias, y es que el gobierno iniciará la vacunación contra el COVID-19 a personas mayores de 18 años. El día de hoy, el gobierno del presidente Nayib Bukele continúa inmunizando a la población contra el COVID-19. El día de hoy iniciará la vacunación de las personas mayores de 18 años, los hipotones, quienes podrán asistir a cualquier punto designado para la aplicación del antídoto. El Salvador se posiciona como el país que mejor ha manejado el proceso de inmunización en toda la región, registrando un total de 3.202.000 personas que han recibido ya la primera dosis de la vacuna del COVID-19. La meta del gobierno es inmunizar 4.5 millones de salvadoreños, quienes son las personas aptas para recibir las dosis de esta vacuna contra el COVID-19. O sea, a partir de este día, los hipotones van a poder recibir ya la vacuna, la dosis de el COVID-19. mayores de 18 años, según lo que las autoridades han estipulado ya. Bueno, usted me deja su comentario allí en la parte del chat. También un fuerte abrazo, lleno de muchas pupusas, a los que me están viendo desde Los Ángeles, a los que me ven también, desde, bueno, a los que están conectados desde Nueva York, a los que están desde San Francisco, California, a los que me están viendo en Texas, a los que me están viendo en Washington, a los que me ven en Canadá también, en Winnipeg, Maritoba, allá en Canadá. Un saludo a los que me están viendo en Australia, en México, en Latinoamérica, como tal, Colombia. Bueno, a los que me están viendo también en Costa Rica, en Panamá. Un fuerte abrazo a mis hermanos hondureños, guatemaltecos, mexicanos, que también están pendientes de todas las noticias a través de Diun Solo. Vamos a más información, estimados amigos, más noticias para todos ustedes, en esta mañana. El gobierno continúa con la entrega de paquetes de alimentos para nuestra gente. Quiero decirle que el gobierno ha entregado paquetes alimentarios a las familias del barrio Lourdes y Condominios Peralta, en San Salvador. Los equipos interinstitucionales del gobierno del presidente Nayib Bukele continúan entregando los paquetes de alimentos a las familias de escasos recursos económicos, residentes en el barrio Lourdes y Condominio Peralta, al oriente de San Salvador. La distribución casa por casa que realizan, por ejemplo, los privados de libertad en fase de confianza, que forman parte del plan Cero Ocio, el personal Ministerio de Obras Públicas y otras instituciones, ha sido efectivo para la ayuda de todos los salvadoreños quienes han empezado a recibir sus paquetes de alimento de parte del gobierno de la República. Así que es una muy buena noticia. Seguirán llegando. Hay zonas que obviamente todavía quizás no han sido cubiertas al 100%, no han sido cubiertas al 100%, pero hay zonas que ya el gobierno ha estipulado la entrega de los alimentos para nuestra gente. ¿Qué opina usted? Pues el gobierno sigue ayudando a todo nuestro pueblo más necesitado. Gracias, presidente Nayib Bukele, por hacer las cosas tan correctamente. Gracias por ayudar a nuestra gente. Uno debe de pensar siempre en los demás. Puede que usted tenga su refrigeradora llena, puede que usted tenga su alacena llena de comida y eso representa una bendición, pero debemos de pensar en aquellas personas que quizás no tienen las mismas capacidades. Y es allí donde el gobierno, sin duda alguna, está dejando una bendición casa por casa, amigos. Porque eso es lo que representan los alimentos. Vamos a más información. Y es que el FMLN se sigue oponiendo a discutir la ley de recursos hídricos propuesta por el gobierno. Bueno, el minúsculo, el minúsculo grupo parlamentario del FMLN se sigue oponiendo a que la comisión ad hoc discuta con amplios sectores de la sociedad la ley de recursos hídricos que ha propuesto el gobierno para dignificar a la población. El bipartidismo de arena y del FMLN, bueno, se pasaron 15 años bloqueando una ley de agua a pesar que es un tema urgente para nuestra gente y para nuestro pueblo. Bueno, pues el FMLN, el partido de izquierda en nuestro país, y explico esto para quienes me ven desde el exterior, el partido de izquierda estuvo bloqueando durante 15 años todo lo que tuviera que ver con este tema de ley de recursos hídricos de el agua para nuestra gente. O sea, estuvieron afectando al pueblo salvadoreño durante 15 años estos miserables que usted tiene allí. La comisión que estudia el proyecto de ley propuesto por el gobierno ha aclarado que será participativa y que van a tomar en consideración a todos los sectores de la sociedad porque el agua es un bien público, es un bien de todos. Pero estos señores del FMLN incluso han hecho comentarios como si esta ley solamente se debería de platicar y de tratar con la empresa privada de nuestro país, El Salvador. Se pueden imaginar ustedes, de verdad, son corruptos y sinvergüenzas es lo que son. Amigos, gracias a todos por permitirme informarles. Gracias a todos por permitirme estar aquí conectado con cada uno de ustedes. Les envío un abrazo gigante lleno de pupusas. Les deseo un exitoso día lunes. Que Dios me los bendiga. Que la pasen increíble. Recuerden, aquí en Diun Solo estamos en cualquier momento para poderles servir a ustedes. Lo último de las noticias, lo último que está aconteciendo en nuestro país, lo último de la información a través de Diun Solo. Bendiciones. Pase un increíble día. No se le olvide suscribirse. Ya casi somos 119 mil suscriptores. Increíble. Es gracias a todos ustedes. Y bueno, estamos de verdad, número uno, agradecidos con Dios y después con cada uno de ustedes por formar parte de esta bonita familia llamada Diun Solo. También gracias a los que dejan su like, que es importante, y a los que siguen apoyando, suscribiéndose y siendo parte, miembros de este canal. De verdad, muchas gracias. Que Dios me los bendiga. Nos escuchamos y nos vemos en una próxima emisión de Diun Solo. Hasta la próxima. Chao, chao. Dos, uno, desde El Salvador, República en Evolución. La información de último momento, con las mejores noticias y opiniones. Todo en un solo lugar. Diun Solo Noticias. Noticias con tendencia. Claro, a favor del pueblo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!